Vivero Ruta 16 Todos los artículos de jardinería Macetas, fuentes, adornos, cascadas, estatuas, sistemas de riego, abonos y un mundo pensado en verde Técnicos especializados para cada necesidad de su jardín Vivero Ruta 16, el vivero de mayor superficie en la región Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Vivero Ruta 16 Acá en la Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, en Resistencia En esta oportunidad para compartir con ustedes sobre el tema rosas Estamos en el mes apropiado para el tema de plante, trasplante y poda de las rosas En estos temas hay que tener bastante cuidado porque si no podemos cometer grandes errores En esta oportunidad tenemos para compartir con ustedes sobre una rosa de Río Negro Que hemos recibido prácticamente en exclusividad De origen inglés y origen francés Que son cultivadas en la provincia de Río Negro, en el pueblo de Chipoleti Vamos a empezar por el tema de las podas para los trasplantes Como podemos observar tenemos tallos que son más gruesos y tallos más finos Siempre tenemos que tratar de dejar en la rosa el tallo más grueso, el más importante En esta oportunidad es una planta nueva, por lo tanto tiene pocos tallos Entonces vamos a dejar solamente los más gruesos Los cortes tienen que ser transversales y limpios Como podemos observar Transversales y limpios, no tienen que quedar rebarbas En este caso esta rosa ya fue podada Pero observemos Una vez que podamos tenemos que curar las ramitas que quedan Para que no entren enfermedades Las podemos curar con oxicloruro de cobre O algún otro fungicida Seguimos podando Y dejamos las ramas más importantes Siempre con cortes transversales y limpios Que no queden rebarbitas Ustedes dirán, que cortita que dejó la rosa Cuanto más corta sea la rosa Más fuerza va a tener porque tiene menos tallos para recorrer La salvia Por lo tanto va a tener más fuerza la planta Cuando empieza a brotar Después, sobre el tema fertilizantes Tenemos que tratar de que la tierra En primer término, sea una tierra relativamente liviana Que no sea una tierra demasiado, demasiado dura Ni tampoco que sea hiper arenosa Tiene que ser compacta, pero que drene No sé si queda muy clara la idea Tiene que ser compacta y que drene Que no quede el agua encharcada Y al mismo tiempo que la tierra sea bien Con muchos nutrientes Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el fertilizante Para que la planta brote Tendríamos que hacer En su primer momento de trasplante Aplicar un anti-shock Y posteriormente un fertilizante rico en nitrógeno Para que largue mucho follaje Tenemos que pensar que cada ramita que va formando Va a tirar una potencial flor Entonces, cuanto más ramas tiene Más flores tiene Y para que la flor sea de un tamaño importante Tendríamos que colocarle algún activador de floración Esto es todo el tema por hoy Vamos a seguir charlando en próximas oportunidades Y como siempre los esperamos en la Nicolás Avellaneda Kilómetro 8, en Resistencia Y nuestro número de teléfono para cualquier consulta Es el 03722-401-438 El verde es esperanza Vivero Ruta 16 Productores de plantines y flores Plantas de interior y exterior Diseño y realización de pequeños y grandes espacios verdes El vivero de mayor superficie en la región Vivero Ruta 16 Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco